Para realizar este ejercicio necesitaremos inicialmente una pared que es contra la que nos vamos a colocar y que nos va a servir como lugar de trabajo y como referencia para la realización del ejercicio, para tomar conciencia del apoyo de nuestra espalda. Vamos a ir realizando las correcciones de abajo hacia arriba, que es como las tienes que realizar tú en tu casa. Para empezar vamos a colocar los pies paralelos a la altura de las caderas y separados de la pared. Vamos a colocar las rodillas ligeramente flexionadas a la misma separación de las caderas y de los pies. Lo siguiente es la pelvis. Hay que hacer una báscula para que las lumbares queden bien pegadas en la pared. Y una vez que hemos hecho eso vamos a tratar de pegar los hombros contra la pared, los brazos abiertos, con las manos mirando hacia la pared y vamos a intentar ahora hacer un movimiento de autoelongación, de crecimiento, como si tuviéramos una cuerda aquí en la cabeza que nos tirara hacia arriba. Todo esto intentando no perder las correcciones que hemos realizado anteriormente. Una vez que tenemos esto posicionado, sencillamente respirar, tratar de soltar la tensión, porque una vez que corregimos todo, la respiración va a quedar, vamos a decir, apretada, va a quedar un poco sujeta por todos esos músculos que están estirados. Respiramos, suspiramos, soltamos la tensión y entonces podemos progresar el ejercicio acercando un poco más las piernas hacia la pared, estirando un poco más las rodillas, volvemos a corregir pelvis, volvemos a corregir hombros, cabeza y podemos continuar progresando el ejercicio.